Tu pensando en desnudarte y yo pensando en tocarte Tu conmigo ya estas a fuego, bebe no perdamos mas tiempo Que te polvo ya estas seguro, como cuando te comian segundos Ven acercate que yo soy tuyo y esta noche seras mia Mami reventala, en la disco vamos a bailar Son noches de perreo para sudar, otra noche como esta no vuelve a pasar Mami reventala, en la disco vamos a bailar Son noches de perreo para sudar, otra noche como esta no vuelve a pasar Que linda titerita la que me encontre, pegadita a mi cuerpo mami te tendre Lo mueves como nadie mas lo sabe hacer, esas nalgas rebotan, rebotan como es Pero como lo mueves, esa nena esta bien cheve, me dice que la lleves Le compre una red level o si no un pal de cheve, porque ella me lo mueve, que ella se lo merece Que ella quiere meterle duro al sistema, que mientras se desnuda ella te baila sin pena Porque ella quiere que le pongan reggaeton o macarena, ella quiere prender en fuego toda la escena Ella se prepara, se hace cicala, ella fuma marihuana, pero si no sabes ella es de carro antibalas Mami reventala, en la disco vamos a bailar Son noches de perreo para sudar, otra noche como esta no vuelve a pasar Mami reventala, en la disco vamos a bailar Son noches de perreo para sudar, otra noche como esta no vuelve a pasar Que ella quiere que le metan un perreo bien duro, ella dice que en la cama yo estoy duro Ella quiere que la rompan mami yo te lo aseguro, ella dice que en la noche yo le doy como ninguno Que se prestarán para darle más cara, mira como es que en la noche la nena se prepara Que como ella no le meten, que ella tiene 17, que a ella solo le falta cumplir los 20 Tú pensando en desnudarte, y yo pensando en tocarte Tú conmigo ya estás a fuego, bebé no perdamos más tiempo Que este polvo ya está seguro, como cuando te comían segundos Ven acércate que yo soy tuyo y esta noche serás mía Mami reventala, en la disco vamos a bailar Son noches de perreo para sudar, otra noche como esta no vuelve a pasar Mami reventala, en la disco vamos a bailar Son noches de perreo para sudar, otra noche como esta no vuelve a pasar Oye baby, ¿dónde están esas gatas que les encanta perrear y salir una noche de janguejo? Soy Alecuanegas, tú sabes que yo seguiré siendo tu juguete favorito El colocho, rap Baby, mami ... Mami 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 ¡Gracias!